Ya estamos en el café de diario 55, somos el canal de todos, Super TV en esta mañana importante para la historia de la República Dominicana. La batalla de Santiago viene a consolidar, es la segunda que se realiza después de la proclamación de la independencia nacional. El 27 de febrero de 1844 va la batalla de Asua del 19 y esta de Santiago, la del 30 de marzo, encabezada por José María Inver. Que hay un dato ahí que yo nunca he estado de acuerdo, que un puñado de dominicanos le ganan a más de 10 mil haitianos. Sí, como que la historia ahí está. El número de Jean Pierrot era mucho mayor. Pero vamos a hablar con Daniel Núñez, que está con nosotros, que cuando yo veía la promo yo pensé que era parte de una institución del Estado. Pero aquí conversando con él ya estamos conociendo de que realmente es una comunidad que defiende los derechos de la seguridad social que tienen los dominicanos. Es una coalición. Así es, Ariel. Sí, muy buenos días para todos. Gracias Arturo, gracias Fran por la invitación y permitirnos entrar en conversación con toda la ciudadanía del Cibao y a todas las personas que también nos siguen a nivel internacional por esta ya aldea global. Pues bien, yo soy Ariel Núñez y soy coordinador de la coalición por la seguridad social digna. La coalición es un conjunto de organizaciones políticas, empresariales, populares, sociales, de todas las esferas de la sociedad que tienen sensibilidad y que han advertido la injusticia que venimos acaeciendo de hace más de 20 años con el sistema, el régimen actual de seguridad social. A raíz de eso hemos decidido constituirnos para llevar y agotar un plan de lucha local y nacional para sensibilizar a la gente, llevar conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo y el momento actual de lo que significa para poder lograr un cambio en la seguridad social y con ello mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Es decir, no estamos pidiendo nada más que hacer de manera operativa lo que plantea la constitución y la propia ley de seguridad social. ¿Y ustedes no hacen como coalición a partir de la demanda que hace el diputado Pedro Botello del 30% de la seguridad social que se ha entregado? No, nosotros tenemos, la coalición viene planteando, produciendo investigación y documentos hace más de 5 o 6 años. Aquí están parte de los libros, las publicaciones que a través de la Fundación Juan Bosch nosotros hemos venido publicando. Y aquí están, por ejemplo, notas para el debate sobre la seguridad social digna. está el sistema de pensión en una verdadera estafa. ¿Qué sucede? Que a partir de la pandemia la pandemia lo que hace es poner, destapar, desvelar la gran crisis, la profundidad de la crisis Poner de relieve. Sí, la profundidad de la crisis de la salud y de la asistencia económica del pueblo dominicano. Y la incapacidad de esa organización, de cómo está organizada la seguridad social, de darle respuesta efectiva a esa gran cantidad, millones de dominicanos. Entonces, a raíz de eso, entonces se ha planteado algo que estaba previsto en la propia ley. Era una revisión a los 10 años. Sin embargo, de manera intencional, esa revisión se ha ido postergando, postergando, pero ya no aguantaba más. Y estamos en ese proceso. El Congreso, desde el año pasado, ha estado, una comisión, debatiendo, discutiendo, recibiendo propuestas. Nosotros hemos ido y ya hemos presentado en el Congreso la única propuesta que se ha llevado completa, una propuesta de modificación estructural de la ley. Y está en el Congreso. Y estamos esperando, entonces, que los legisladores... Esta propuesta tiene el apoyo de más de 30 legisladores. Por lo menos en este momento han expresado eso. Vamos a ver ya el momento de la votación. Ariel, antes de hacerte una pregunta, yo quiero hacer una acotación. Y es felicitarte porque veo que pertenece a esta renovación estratégica que se está dando en los grupos sociales de la República Dominicana, en donde se le está dando participación a la juventud. Y qué bueno que la juventud se empodere para pedir soluciones, para opinar, para plantear. ¿Por qué? Porque es importante que no solamente todo esté legado a las personas ya mayores, de aquellas personas ya que tienen muchos años en estas LIDES. Entonces veo esta participación. Pero quisiera saber, ¿cómo es que surge esto de la coalición? ¿Ustedes son apéndice de algún partido político o tienen una independencia total? Políticos somos. Partidistas no. La coalición es un espacio de convergencia de todas las expresiones de partidistas. Ojalá y que los partidos tradicionales asuman el tema. Y nosotros lo que planteamos es poner en el pleno de la sociedad el debate. Es decir, ¿qué es lo que nos conviene? Ver los resultados, evaluar y hacia dónde debemos ir. Pero sí es política, y es tan política, que el resultado de la ley injusta, infame que tenemos hoy, que lo que hace es pervertir y concentrar una gran fortuna en mano de una pequeña élite financiera del país, es tan política que todo aquel que tenía capacidad política en el momento de aprobarse esa ley, se excluyó. Léase, Congreso Nacional, ustedes hablaban hace un momento de los privilegios que tienen los legisladores. Uno de ellos es tener su propio sistema de pensiones, su propio plan de pensiones. Lo tienen los maestros que tienen capacidad política, pero también advirtieron lo que venía. Lo tienen los médicos, un plan por separado. La Junta Central Electoral, el Banco Central y otras cantidades de instituciones autónomas que tenían capacidad política. ¿Y a quiénes dejaron en este atolladero? A nosotros los ciudadanos que no teníamos representación en ese momento que pudiera. Ahora, solamente una voz, hay que decir que Rafael Alburquerque, cuando en 2004, cuando llegó al volvió, dejó un proyecto de ley que era que se estaba gestando, y cuando él le rendió un informe, lo ha manifestado... Cuando fue ministro de trabajo. Cuando fue ministro y luego también lo dijo cuando fue vicepresidente. Él expresó que ese proyecto que se estaba proponiendo, que hoy está vigente, que es un modelo, una copia exacta del modelo chileno y del modelo colombiano, y está de más decir lo que ha pasado en esas sociedades, lo que ellos están reclamando. Ya ellos vivieron, agotaron un tramo al que nosotros nos dirigimos, un tramo oscuro y amargo. Y que ha sido promesa de campaña de los presidentes de Chile y Petro, que se proyecta como futuro presidente de Colombia. No que ellos lo han ofrecido, sino que el pueblo se lo ha exigido. Ellos van allí con un mandato inicial. Y es eso, es restaurar, es derogar ese sistema injusto. Entonces decía Rafael Alburquerque que este sistema de seguridad lo que hace es un negocio seguro. Lo dijo hace más de 20 años. 20 años ya tienen el sistema. Él lo advirtió. Es la ley del embudo, mucho para ello y poco para el pueblo. Y creo que es uno de los pocos especialistas de las personas que sí conoce el tema de la seguridad social en República Dominicana. ¿Y qué ustedes plantean, Ariel? Bueno, nosotros planteamos muchas cosas. Entre ellas, además de denunciar el carácter abusivo que hemos vivido durante la pandemia, por ejemplo, que hemos visto que en el ámbito de la salud, las ARS ni siquiera cubrieron las pruebas COVID. El Estado tuvo que cubrir, quedaron con ganancias por más de 3 mil millones de pesos y luego hubo que pagarles 5 mil millones de pesos por deuda. Y la gente tuvo que cubrírsela. Cuando vemos que el 45% del gasto de salud total entre medicamentos, farmacia, clínicas, todo tiene que salir del costo de bolsillo de los dominicanos. Ante esa cantidad, esa precariedad, nosotros planteamos una reestructuración de la ley. Nosotros planteamos que la ley debe ser efectiva en cuanto a lo que ella misma plantea, que es cobertura universal. Debe haber gratuidad. No puede estar sujeta a un catálogo, un menú. Es decir, la salud no puede ser como que yo voy a un restaurante y yo digo, mira, estas son las enfermedades de las que tú puedes padecer. Y si no están contempladas allí, yo no puedo... No la cubren. No, no la cubren. Entonces, eso es inconstitucional. Y cada día restringiendo más. Cada día restringiendo más. Nosotros estamos en los medios y vamos a las calles porque vemos la gente y a mí, particularmente, a mí lo que me mueve estar aquí es porque cuando yo ando en la calle veo a la gente que tiene que salir a mendigar con una pequeña cartulina a pedir para una operación en un país que se supone que vivimos en un estado de derecho y una constitución, un pacto político que nos hemos dado, que plantea que todo eso tiene que estar cubierto y cuando los técnicos, los especialistas en seguridad social y economistas dicen que sí, que hay mecanismo y que es viable además, nosotros no planteamos nada nuevo ni reinventar las ruedas. Nosotros lo que estamos aspirando es a que República Dominicana se inserte en la tendencia mundial El 90% de los países del planeta no tienen, no aceptan un sistema de seguridad social como el que nosotros nos gastamos De 32 países que mantenían un sistema de seguridad social, de cuentas de capitalización individual de concentración de las riquezas en un pequeño grupo en desfavor de la mayoría más de la mitad ya ha renunciado a ello y en América Latina tenemos la experiencia cercana, reiteramos, del caso de Chile, del caso de Colombia y de otros países que ya también van renunciando Entonces nosotros aspiramos a un sistema de seguridad social que sea verdaderamente garantista y no para el futuro. Usted hablaba de la juventud. Esa es la juventud. Duarte tenía 23 años cuando formó la Trinitaria Los tres eran jóvenes. Es decir, los cambios están, quien tiene fuerza y el ímpetu, quien tiene que salir a las calles y sobre todo es la juventud. Pero es un compromiso de nosotros devolverle a la generación anterior que es la que nos ha permitido llegar hasta este momento. Pero la seguridad social no es solo de futuro La seguridad social es hoy, es de ya. Hoy tenemos cientos de miles de personas que la están pasando muy mal, que no reciben nada Mientras tanto tenemos empresas que comercializan con la salud Las ARS se han ganado 3 mil millones de pesos solamente el año pasado Desde que iniciaron las ARS y las AFP se han embolsillado entre gastos operacionales y beneficios 300 mil millones de pesos Entonces, y lo destacan a grandes arrascos todos los años Y dice él que negocian con la salud Yo creo que negocian con un dinero que no es de ellos porque es el dinero del trabajador y no invierten un centavo y entonces están ganando con el dinero del trabajador y no quieren devolverle los beneficios Exacto, miren, actualmente el gasto de salud representa el 6% del Producto Interno Bruto y de las pensiones lo que tenemos acumulado es del 15% Sin embargo, las personas no tienen acceso a garantía de salud ni pensiones Entonces, esto no puede seguir así ¿Cuál es la solución? La solución es una solución política Partidista Bueno, los partidos son los instrumentos para mantener la democracia porque aquí lo que está en juego es la propia democracia Nosotros lo que estamos buscando es una salida consensuada dialogada ¿Verdad? Para beneficiar al pueblo para seguir avanzando a través de ese instrumento que es la política Nosotros no somos un partido pero somos un movimiento que reúne un gran sentimiento de injusticia Tenemos que ir a publicidad, Ariel Es mucha injusticia Un legislador con dos periodos ya sale recibiendo un 70% del salario como pensión del salario que percibe Un empleado que se pasa 50 años 40 años trabajando sale con un 23% aproximadamente de lo que ha acumulado de lo que ha acumulado como pensión No, creo que un 70% El diputado Sí, sí Vamos a publicidad Ya regresamos Diario 55 en su café ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta Es el café de Diario 55 Ariel Núñez nos acompaña en esta mañana y vamos a brindarle café porque Xiomara está con nosotros en la segunda ronda en la segunda vuelta está no hay que sacarle 50 más 1 para provocar Está prohibido el 50 más 1 Muchas gracias decir que este es mi café preferido sobre todo el café gourmet Así es Este es un café de origen el Suardí el Perla Roja y el Gran Sierra lo mejor de lo nuestro cultivado en las más importantes cordilleras del país Ariel la coalición que usted preside está limitada ¿O coordina? ¿O coordina? Yo soy miembro Ah, usted no Sí, porque vaya el presidente de la... Yo soy miembro, pero... O sea, tiene un presidente No tiene... tiene miembros interesados No tiene un coordinador Y coordinamos tareas Eso es una forma humilde de decirle ¿Usted es el coordinador? No, bueno a esos cargos Se parece a Movimiento Mancha Verde que no tenía presidente No, aquí lo que hay es mucho voluntariado y gente interesada ¿Ustedes solamente se limitan a esto de la AFP y la relación político-derecho que tiene? ¿O tienen otros... otras aristas otra vertiente hacia la sociedad? Que seguridad social seguridad social lo abarca todo ARS, AFP Sí, pero yo me refiero a otros puntos sociales de la población ¿Solamente se limitan a esto de la seguridad social? Bueno, la naturaleza y el origen de la coalición es, como su nombre lo dice coalición por la seguridad social digna porque el modelo actual es régimen actual de seguridad social no ofrece dignidad nosotros lo que tenemos es un modelo que convierte al ser humano en una mercancía que le ofrece seguros unos carnets en que la gente entonces tiene que cubrirse como cualquier como el que va a comprar cualquier pantalón o una libra de arroz que tú puedes obtener la salud que tú puedes pagar y esa no es la intención ese no es el espíritu de la ley ni de la constitución Sí, no sabía eso que el seguro aquí y todo esto cuando tú vas no, que te quedan tanto no puedes gastar más, no te cubres porque solamente ya consumiste en la medicina tanto en la asistencia al médico tanto y se te va limitando yo creía que era abierto No, no, no no, no para nada incluso hasta hasta los medicamentos que tienen sus límites y hay muchos que tienen el millón y cualquier internamiento se va el millón y ya a partir de ahí tú tienes que cubrir hay que entender que la rentabilidad de las ARS pasa si una condición sine qua non para que las ARS tengan beneficios pingües beneficios como han tenido desde que inició el sistema ellas por naturaleza tienen que negar el servicio Es como una tarjeta de débito Por eso han utilizado el Consejo Nacional de la Seguridad Social a donde nosotros vamos y es el motivo de estar aquí pero vamos a seguir repitiendo esto nosotros el sábado tenemos sábado a las 9 y 30 de la mañana en el parque Winston Chilote Llenas que está ubicado aquí frente al hospital en la 27 con Sabana Lara nos vamos a reunir allí de manera muy cívica y vamos a caminar hasta el edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social para presentarle nuestros reclamos y denunciar lo que ha estado pasando con la seguridad social lo que ha estado pasando con los fondos de pensiones en la República Dominicana no sé si ustedes saben que recientemente ha habido una deducción ha habido un despojo de los fondos de pensiones que algunos especialistas estiman en 9 mil millones de pesos y las propias AFP reconocen que nuestra cuenta la cuenta de capital los fondos se ha visto reducida en 72 millones de dólares esto no tiene explicación no hay una justificación técnica por lo menos válida y legal una cantidad de instituciones del país fundaciones puristas de prestigio economistas están denunciando y estamos exigiendo la devolución de esos fondos pero no una devolución y que todo quede en el olvido como pasa sino tiene que haber consecuencias tiene que haber responsabilidades y por eso nos vamos a reunir ahí el 27 y bueno en eso estamos ¿y usted está de acuerdo con que se le entregue el 30% a todos los cotizantes? nosotros reconocemos el derecho a la propiedad privada sobre los fondos la gente es dueña de eso y parte de lo que ha pasado aquí y eso que acabo de mencionar ha sido la inobservancia de manera es profesa adrede de las aseguradoras de no informar a la gente de manera adecuada como plantea la ley nosotros tenemos que tener información siempre de donde se invierten nuestros fondos donde van dirigidos y eso no ha pasado y por eso hoy tenemos y por eso hoy estamos en la calle y vamos a reclamar el 30% el dinero es de la gente y tiene que saber donde está fíjense que bueno ellos reclamaban y la gente esperaba algo y yo pienso que el reclamo del 30% es la expresión de la misma carencia la misma necesidad y de de esa complejidad que ustedes describían entre los privilegios de la clase un sector de la clase política y empresarial no toda porque el 97% 95% de la clase empresarial de este país son pequeños son mi pymes estamos hablando de una pequeña élite entonces eso tiene unos beneficios junto con un sector de la clase política que la gente entonces se irrita y que hace que dice por van acá pero si tu tienes mis fondos tu tienes mi dinero devuélveme una parte ahora nosotros reconocemos el derecho a la propiedad privada que tiene la gente sobre su dinero y reconocer que ese dinero está colocado que no lo tienen líquido ahí las instituciones para devolverlo y esto crearía dicen algunos expertos cierta desestabilidad bueno que tenemos hoy y es parte de lo que nosotros tenemos que revisar porque la propia ley plantea que esos fondos deben estar dirigidos al desarrollo nacional que cantidad de inversión ha habido en el ámbito de desarrollo tecnológico agricultura nosotros estamos viviendo una crisis alimentaria ahora mismo a nivel mundial que nos ha tocado y aquí afecta aquí tenemos señores hambrunas según según la ONU el PNUD sobre todo en la parte del sur esa gente necesita respuesta desde las universidades que cantidad de fondos se han dispuesto de la seguridad social para la investigación en agricultura para paliar esas carencias que tenemos que inversión ha habido aquí en el desarrollo por ejemplo de la micro pequeña mediana empresa en el desarrollo de la investigación en salud es decir para que la gente también tenga su casa es decir los fondos de la seguridad social y la propia ley lo plantea tienen y eso está planteado en la propia ley de estrategia nacional de desarrollo deben estar dirigidos a promover el desarrollo nacional pero lo que tenemos hoy es que ese dinero ese gran cúmulo que es la mayor masa de dinero que tenemos en el país esas reservas solamente han servido para las ganancias y beneficios de un pequeño grupo llamado AFP que no aportan nada es decir que el 80% de los fondos de pensiones están depositados en Hacienda Banco Central la banca privada una parte y van en reservas sin embargo tenemos el Estado tiene que pagarle unos beneficios a eso ¿con qué paga el Estado esos supuestos beneficios de nuestros impuestos? es decir las AFP están ganando dinero del propio dinero que nosotros le pagamos al Estado es algo circular que es donde está el problema de conseguir la solución que ustedes reclaman ¿por qué? porque está involucrado el Estado con préstamos que le han hecho las propias ARS de nuestro dinero entonces es un blindaje que tienen porque el Estado como usted decía ahorita no va a afilar cuchillo contra su garganta entonces es un problema grave esto mire el 21% de los dominicanos que cotizan tal vez podrá completar la 300 el calvario de la 360 cotizaciones y la mayoría de los dominicanos no va a poder no va a acceder a una pensión bajo el sistema actual que tenemos tenemos una economía un modelo económico en el que la gran mayoría los actores son informales sin embargo tenemos un sistema que a ese sector los ha olvidado y ha creado un carnet un carnecito y un seguro de pobres para pobres en el que usted ¿verdad? porque también esta ley lo que hace es promover la desfinanciación del sector de salud público en la parte pública por eso vemos podemos contratar que a nivel nacional todas todas sin excepción las clínicas privadas se han multiplicado por 3 por 4 por 5 de la propuesta que ustedes hacen esos fondos deberían ser manejados por el mismo estado y no por instituciones privadas pero que el estado es el garante es decir las AFF son simplemente intermediarias pero quien es el garante de todos los fondos pero a partir de el propio estado Ariel a partir de lo que tu presentas como una utopía esto de llegar a 300 cotizaciones entonces no sería modificar ni reestructurar sino eliminar esa ley no nosotros nos estamos planteando bueno hay que reestructurarla y hemos presentado un proyecto de modificación estructural en cuanto a las ganancias en cuanto a las ganancias que sea más equitativa más equilibrada los datos lo que indican es que el porcentaje la comisión por administración que se manejaba que se maneja en República Americana sigue siendo todavía la más alta una de las más altas del mundo recientemente ellos aprobaron la ley la ley 1320 que fue hecha medida de las AFP supuestamente para reducirse ese monto de esas ganancias de esas comisiones y lo que hicieron fue un truco y ahora ellos van a ganar no por cada uno nada más sino por el monto global y como cada año el fondo crece al final ellos van a ganar incluso más dinero es decir se han burlado de nosotros entonces ¿qué planteamos nosotros? que tiene que haber una AFP pública un modelo en el orden de lo que plantea la OIT un modelo mixto un modelo con un pilar solidario porque la seguridad social se basa en la solidaridad que no es siquiera un principio político local viene del propio cristianismo de amar al prójimo como a ti mismo de ahí proviene eso de buscar una solución para la paz social porque todos a través del ciclo vital esperamos poder llegar a un momento a la zenitud y obviamente ya no podremos no tendremos las fuerzas para seguir trabajando y produciendo la misma medida que cuando fuimos jóvenes que sea la filosofía del cooperativismo exactamente no simplemente exactamente de ahí nace de ahí nace la seguridad social por allá por Alemania el mariscal Bismarck como una respuesta a esa calamidad entonces aquí lo que hemos tenido como eso concentra tanto fondo tanto dinero fue apetecido por esa pequeña claque esa pequeña élite voraz que nunca le ha interesado el bienestar de la república dominicana y secuestraron eso a través de una ley todos saben aquí a qué se prestan los legisladores por eso estamos en este proceso de lucha para que la gente se concientice para que se acerque a su representante local y le exija mira yo quiero que tú escuches lo que se está planteando sobre la reforma lo que plantea la coalición por eso vamos a las calles es que esto no puede seguir vamos a publicidad ya regresamos contigo una vez más en este café de diario 55 ya regresamos quédese ahí gracias Gracias. 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 Y no sería importante llevar concienciación de hacer estas movilizaciones sino que ustedes tienen la prerrogativa, tienen el derecho de elevar una instancia. ¿Están ustedes estudiando eso? Sí, muy gracias por la pregunta. Es preciso decir que una cantidad de juristas ha evaluado el tema lo que ha sucedido con este despojo de 72 millones de dólares a los trabajadores y han encontrado que hay méritos legales para solicitar una investigación. Se ha compartido un formulario, a partir de que se empezó a advertir esto, se compartió un formulario para que la gente reportara cuánto le habían descontado y en cuestiones de horas ya teníamos más de 200 solicitudes y reportes. Entonces, junto al Observatorio Nacional de los Derechos del Consumidor, que dirige la doctora Atagracia Paulino, quien está junto en esta lucha con nosotros, porque ella denuncia que lo que ha pasado es ilegal. Entonces, se está evaluando, se está estudiando la posibilidad de una demanda colectiva. Es algo inédito, es algo que se utiliza en otros países y se está evaluando eso para demandar la transparencia, para demandar la devolución de estos fondos. Sí, estamos en la calle, pero también estamos agotando los procesos formales, legales, para exigir esto. Cuente con mi firma. Muchísimas gracias. Ahora sí puede proceder. Pues bien, yo le decía que la coalición, para aquellos interesados en seguir ampliando sobre este tema tan importante, porque la seguridad social es quizás, o es de manera efectiva, la ley más importante que tiene un país para llevar justicia social, para reducir la inequidad. Es ese instrumento que organiza, que da esos mandatos y dice cómo debe entonces asistirse a los más desfavorecidos en un país. Entonces, hace unos años, la Fundación Juan Bosch publicó este libro, se llama Desnegocio Seguro a la Seguridad Social, que es una recopilación, es un planteamiento, presenta datos y es una propuesta, notas para la discusión del tema. Y sobre esa base nosotros estamos aquí, es decir, no estamos haciendo un llamado a la población, incitando por incitar, o para que la gente y buscando desestabilizar. No, 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 no. Este es un tema muy serio. Es un tema muy importante, que tiene base científica, que tiene rigor académico, que se viene tratando mucho antes de que estuviera en la palestra pública. ¿Qué relación existe entre la coalición y la Fundación Juan Bosch? ¿O solamente ustedes lo tienen como libro porque lo editaron ellos? Citamos la Fundación Juan Bosch, porque el autor de los libros ha sido Matías Bosch, que es un investigador académico, y también ha sido quien ha puesto, ha llevado la voz cantante en esto. Pero realmente la coalición, en la coalición está el Colegio Médico Dominicano, que también recoge y hace mucho tiempo viene denunciando las precariedades, la incidencia de este régimen infame que tenemos en República Dominicana, y ellos se han sumado y son parte de la coalición. Pero también tenemos la ADP. Le escribe aquí uno que está también defendiendo su parte, que el Movimiento Cívico Santiago Puede también participa ahí. No, no es que participa, porque la coalición viene... Es Domingo Ureña que es el coordinador. Sí, sí, no, Domingo Ureña. No es que participa, no. Es que Domingo Ureña es quien, de manera natural, efervescente, empieza con su tacto, intuición política y técnica, y su esposa y él dicen, pero a mí me falta un dinero. Y empiezan a investigar y se dan cuenta de que sí, cuando comparan los últimos tres estados de cuenta, que invitamos a la gente a revisarlo, y notaron que sí, que había una reducción importante. Hay gente que le han reducido hasta 100 mil pesos. Al otro día me di yo cuenta, le dije a Fran, me descontaron. Sí, entonces, Domingo, que es un actor político ya reconocido aquí en Santiago por enfrentar a muchos sectores, que todos conocemos. Entonces, él empieza a denunciar y convoca a la marcha. Esta marcha a la que nosotros nos sumamos, fuerza, ¿verdad? Y estamos aquí coaligando, eso es lo que estamos buscando, sumando gente interesada que pueda aportar a este proyecto. Entonces, Domingo y el Movimiento Santiago, pues, es quien invita a esta marcha, y nosotros nos estamos sumando, así como estamos invitando a todos los sectores de la región, a los transportistas, al sindicato de motoristas, a los trabajadores de Zona Franca, al sector textil, que es inmenso aquí en Santiago. Con nosotros va a participar el Colegio Médico, con nosotros va a participar la ADP. Es decir, hay una cantidad de instituciones que son parte de la coalición. Este es un espacio abierto, político, no partidista. ¿El nacional de ustedes, Ariel, es solamente aquí en Santiago, a nivel nacional, o cómo la estructura, cómo está conformada la coalición? En el caso de la coalición, la coalición tiene presencia nacional. No una estructura, porque no somos un partido, pero sí tiene... Pero tiene que tener una estructura para movilidad, una base. Tiene presencia nacional. Hay organismos, ¿verdad? Capítulos, le llamamos, en cada región del país. En San Pedro, incluso en San Juan y Barahona, existen allí presencia. Y estamos nosotros aquí en Santiago, que es uno de... Me imagino que en la Romana también. En la Romana, bueno, ya está el caso de... Mira, cuando digo estructura, es muy utilizada la palabra estructura en la política, pero estructura es de toda institución, todo grupo, que tiene una coordinación, que tiene ramificaciones, que tiene todo un andamiaje para lograr un objetivo. Esa es la zapata de un andamiaje, pero... Sí, la estructura. No es una estructura, porque no hemos llegado ahí todavía. Pero tienen coordinación. Y quizás tengamos intenciones, porque la naturaleza es una naturaleza de un espacio abierto, de coordinación, de manera voluntariada, para lograr este objetivo. Probablemente después, cuando nosotros logremos este objetivo, que lo vamos a lograr, porque tenemos la razón moral, porque tenemos la verdad, y lo vamos a vencer. Sabemos que lo que enfrentamos es el sector más poderoso de este país, que no tiene ningún reparo en invertir el dinero que sea necesario para seguir confundiendo, para llevar eufemismos al pueblo. Pero por eso estamos aquí. Pero sabemos que con la participación de la gente, como pasó con Marcha Verde, como ha pasado en otros momentos, lo vamos a lograr. Pero que no pase con Marcha Verde, porque luego se desvirtuó y se fumó. Sí, porque son todos, casi la mayoría, los cabezas son funcionarios. Porque hay un problema, que él lo decía, no es una estructura, es algo así voluntario. O sea, si no se crea una estructura en las zapatas, no se puede levantar el edificio. Pero lo importante aquí, desde el nombre que lleve, cualquier intención, que reúna voluntades, lo importante aquí es que la gente salga a las calles, que se involucre, que participe de manera cívica, que haga un ejercicio ciudadano, por eso estamos planteando, reitero, para hoy, a las 8 de la noche, el gran cacerolazo nacional. Desde nuestras casas, con nuestra familia, podemos reunir el vecindario y vamos a tocar a las 8 de la noche nuestras cacerolas. Nos vamos a grabar y vamos a subir eso para que la gente sepa, para ir llevando conciencia. Y el sábado, entonces, en una actividad familiar, toda la familia puede participar en ese evento, porque es un evento cívico. Vamos a reunirnos ahí en el parque a las 9 y 30, y vamos a caminar. Ya las autoridades están notificadas debidamente para que nos provean la seguridad pertinente. Y vamos, entonces, a ir al Consejo Nacional de la Seguridad Social y le vamos a expresar nuestro desagravio, nuestro dolor y exigirle que haya consecuencias y que devuelvan los robados. Ojalá y se logre la consecución del objetivo y que no vengan los paracaídas que buscan publicidad y le dañen el objetivo, porque para nadie es un secreto que es lo mismo volvemos a Marcha Verde, que hubo mucha gente que vio en Marcha Verde una forma de proyección. Y porque el tema que ustedes están tocando es muy importante, muy atractivo sobre todo, porque nos afecta a todos. Yo soy uno de los que voy a participar. No, y es presente y es futuro. Sí. Porque es la seguridad social. Y es lo que nosotros hemos dicho. Cuando nosotros competimos como atletas con países desarrollados, esos muchachos nacen ya con su garantía. Nacen con, como dice uno, con el pan debajo del brazo. Pero la salud, la educación, que son derechos universales. Y todo eso es seguridad social. Esa gente allá se retira. Y tú ves que vienen a vacacionar. Pero ¿cómo vacaciona una gente que ha terminado su vida productiva cuando recibe 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil pesitos? Que no le dan ni para medicina. Y sin seguro, porque cuando te retiran, ya tú pierdes todo prácticamente. Dependiendo nada más de lo que va a percibir, por lo que tú has acumulado. Es que aquí no ha habido seguridad social. Esto ni es seguro, ni es social. Lo que ha habido es, como bien lo llamó Albuquerque, un negocio seguro. Garantizar unas ganancias perversas para un pequeño sector de la población en desfavor de la gran mayoría. Porque no es que la gente gane dinero, las empresas ganen dinero. Porque ojalá y ese dinero fuera dirigido para el 95% de la pequeña y mediana empresa. Pero no, no. Simplemente ha servido para un mecanismo allí para, sin aportar nada, dando un botón, quedarse con casi 300 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuál es la responsabilidad mayor? Es la de nuestros gobiernos. Porque todos los que presiden este comité de la seguridad social vienen del sector financiero, del privado. Oh, pero aquí ha habido algo que llaman los españoles puertas giratorias. Señor, eso es algo que nosotros no advertimos. Hoy los especialistas le llaman a eso. Un concepto un poco técnico y novedoso. Injusticia hermenéutica. Eso consiste cuando en una sociedad sucede un acto de injusticia, pero nosotros no tenemos las palabras, el concepto, la conciencia para identificar que eso está sucediendo. Cuando algo es parte del sentido común de una época y de otra sociedad. Pasa eso, por ejemplo, en un momento dado, la esclavitud fue una institución que era legítima y legal. Entonces debió aparecer una nueva narrativa que pusiera eso entonces en cuestión. Y hoy todos quizá tenemos un valor compartido que es condenar la esclavitud. O así mismo pasa, en términos políticos, que aquí los políticos pasan del sector público al sector privado y del sector privado. Le dirigen, por ejemplo, en la banca pública, en la banca privada. Y luego pasan a ser rectores del organismo que ellos estaban supuestos a dirigir. Tienen que defender los intereses. Desde el inicio del Consejo Nacional de la Seguridad Social, quienes estuvieron allí fueron personas que luego pasaron a ser directores de las AFP del sector privado. Ojalá y se logre el objetivo porque las condiciones no están dadas como ocurrió remontando a la Revolución Francesa para el asalto a la Bastilla y explotar el polvorín. Es decir, la sociedad, hay una complicidad de empresario, Estado y una vulnerabilidad de la sociedad, de los que participan en este movimiento, a ser conquistados y pasar al otro lado. Ojalá y estos objetivos puedan concretizarse y que se lleve conciencia a la población y que la población misma, entonces, acoja este movimiento como suyo. Uno de nuestros propósitos, y está contemplado en la propuesta que hemos depositado en el Congreso, es que el Consejo, no puede ser que el ente regulado, aquí está este canal, no puede ser que las personas que trabajan aquí tengan las mismas prerrogativas que tiene el director del programa, del canal. Entonces, no hay ninguna jerarquía. Entonces, ¿qué sucede en el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Que los entes a regular tienen la prerrogativa de vetar cada intención que tiene el gobierno, el Estado, de mejorar el sistema, es vetada, bloqueada por ellos. Ariel, tenemos tiempo ya solamente para la invitación. Reiterla, por favor. Bueno, recordarle al pueblo dominicano que esta es una lucha que no es solamente de la coalición, sino que es una responsabilidad ciudadana. La ley de Seguridad Social es la ley más importante para nosotros poder saciar esa necesidad, esa injusticia, esa sensibilidad que tenemos cuando vemos personas en las calles solicitando, mendigando una ayuda. Por eso estamos planteando dos actividades. Una para esta noche, a las 8 de la noche, un gran cacerolazo nacional. Nos vamos a grabar y vamos a subir eso a nuestras redes sociales. Y este sábado, este sábado 2 de abril, el movimiento cívico Santiago Puede, la coalición por la seguridad social y una amplia cantidad de organizaciones sociales y populares de Santiago, estamos convocándolo de manera pacífica a reunirnos en el parque Winston, Chilote Llena, de la 27 de febrero, con sabana larga y caminar hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social y allí leer y expresarle y luego le vamos a depositar nuestras demandas para que devuelvan el dinero despojado a los trabajadores, el dinero robado a los trabajadores y tiene que haber consecuencias, tiene que identificarse quiénes han sido los responsables de todo esto y seguir entonces con eso creando un espacio para que nuestros legisladores aprueben un proyecto de ley que realmente vaya en beneficio de la sociedad en general. Gracias Ariel Núñez por haber estado con nosotros, él es parte de estas organizaciones que están reclamando mejores condiciones en cuanto a seguridad social digna es la palabra que ellos utilizan. a ustedes gracias por la sintonía mañana estaremos Dios mediante una vez más todo este equipo que conforma Diario 55 y el café a partir de las 7 de la mañana invitándoles a que continúen con la programación de Super TV 55 hasta una próxima gracias.